¿Cuál es la situación legal del expresidente Rafael Correa tras el incumplimiento de la orden judicial emitida por la jueza Daniela Camacho de que se presente desde este lunes cada 15 días en la Secretaría de la Corte en Quito? Le consultamos al penalista Gonzalo Silva. Esto puede procesar a través de otro enjuiciamiento penal en contra del expresidente por incumplimiento, por irrespeto, por desacato. El artículo 542 del Código Integral Penal señala, si la persona procesada incumple la medida cautelar no privativa de libertad, la o el fiscal solicitará a la o al juzgador una medida cautelar privativa de libertad. Santiago Guarderas, exdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Quito, señala que en este caso tanto el fiscal como la jueza deben actuar conforme establece la norma, es decir, ordenar la prisión preventiva del exmandatario. Correa se presentó este lunes en el consulado ecuatoriano en Bélgica, país en el que se radica. Silva asegura que esta diligencia no es pertinente. El consulado no está facultado para receptar esta clase de presentaciones. Aquí la jueza ordenó que se presente aquí, no en otra parte. Emitida la orden de prisión, el siguiente paso sería el trámite para la difusión roja a través de la Interpol para la detención del expresidente en cualquier lugar del mundo. La juez dictará la medida de la prisión preventiva y notificará a las autoridades para que procedan con esa captura, que es la Policía Internacional, porque indudablemente el presidente no está aquí en el país. Ecuador estaría a horas de tener al exmandatario que gobernó los últimos 10 años con orden de prisión por incumplimiento de una medida cautelar. ¡Gracias! ¡Gracias!